Bienvenidos al vlog, como ustedes me pueden ver, pues estamos aquí pintándome Porque el día de hoy voy a salir pintado de... ¡De Mickey Mouse! Entonces, sean parte del proceso y vamos a ver la vergüenza que vamos a pasar en la calle ¡Oh, my God! ¡Es periodo! ¡Es verdad! ¿Qué tal amigos? ¡Soy Mickey Mouse! ¡Mizca, musca, Mickey Mouse! ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¡Doy miedo, ñaño! Soy un... un... un Mickey Mouse lachero, ñaño Bueno, así... miren ahí, estamos listos para salir a la calle Me siento muy nervioso, vamos a enfrentar esas miradas ¡Woohoo! Vamos a ver qué tal Dale, dale, ya te voy a ver A ver, a ver Entonces, lo primero que vamos a hacer, necesitamos las orejas de ratón, locos Las orejitas de ratón Me siento súper nervioso, ñaño Estaditos están viendo, Estaditos están bien Es normal, papi, normal ¡Eh! ¡Fasting! No olviden, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Dejar su comentario y activar la campanita para que les lleve cualquier notificación cuando grabemos un nuevo video ¿Funciona, mi God? ¡Claro! ¡Claro! ¡Cajó el 10! ¡Muy bien! No nos logran ver ¿A cuántos los cueritos? A dólar A dólar, ya A ver Fila para comprar los cueros, ñaño ¡Fila! ¡Basta! ¿Sí o qué? ¿Está fácil? Ya les digo Chuchy, las orejas de ratón no tiene sentido este video Aquí estamos en el, en la parada de buses de la 12 de noviembre Marque 12 de noviembre ¿Eso? ¿Cómo, cómo? Marque 12 de noviembre Vienes de la ciudad de Ambando ¿De dónde? De la bella ciudad de Ambando Vienes de las flores, de las flores ¿Qué? ¡El señor sabe! Es de los jóvenes, el más guapo de Ambando y Ecuador ¿Usted se considera guapo en su época o no? No, no en mi época, sí en su juventud, sí, claro Como usted, por ejemplo, guapo ¿Cuántas lembras reciben? Unas, unas cinco al día, verá Es que una es un garaña ¡Felicitaciones! Ya, mirá, cuide Aquí, ve, aquí habrá ¿Qué? ¡Basta! Vamos, gracias, gracias A ver, hacemos el baile Y ya ¿Le gusta mi disfraz, Eñito? ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? Ñaño, ¿estoy del c**o o no? ¡C**o! ¡Elegante! Elegante ¿Les gusta mi disfraz? ¡Sí! No sé dónde le voy a hacer Pero tengo que hacer esa toma Culminamos la grabación Salió todo bien Con un chance de vergüenza Ojalá ya hayan visto el TikTok que publiqué Para que le den su comentario Y dejen su like ¡Suscríbete! Gracias.